Ciudadanos integrantes del Consejo para la Defensa de la Reserva de Ciancam sostuvieron un encuentro con los diputados federales José Luis Toledo Medina y Arleth Mólgora Glover, donde expusieron la necesidad de recuperar las bellezas naturales y beneficiar a los verdaderos carrioportenses, morelenses y de bacalar, dado que ahora un abusivo grupo de empresarios ha visto como negocio esta reserva. Álvaro Yancanul, miembro del Consejo, declaró que se trata de tres puntos importantes que piden atender a los legisladores. Tres demandas fundamentales, la revisión del decreto de creación, porque para nosotros esto ya quedó rebasado socialmente, hoy existen nuevas condiciones, nuevas formas de ver las cosas. Dos, la construcción de un gran proyecto que salga de la voz de los carrioportenses, pero no solamente los carrioportenses, les quiero decir, nos estamos viendo más allá, que sea digamos un proyecto regional que abarque toda la zona maya, centro, cuando yo digo esto, estamos viendo hasta José María Morelos, que se implemente un corredor turístico, una ventana, un espacio que le permita a los municipios mayas indígenas que se detone económicamente. Y tres, la construcción, la agresión y luego la administración de la reserva. En su momento el diputado federal José Luis Toledo Medina aseguró que atenderán esta demanda social. No, no hay nada imposible, nosotros como diputados federales tenemos capacidad de acción y para ello esta demanda es muy importante. Es importante que podamos aprovechar lo que abraza, lo que cobija a Felipe Carrillo Puerto, por supuesto sus mares, sus selvas, sus lagunas y todo un litoral completo que hoy tiene que tener beneficios para la gente del pueblo y para los seguidores. Si es necesario anexar el encuentro, se realizó en Felipe Carrillo Puerto. Cada uno de los miembros expusieron sus inconformidades, sobre todo porque se trata de unas tierras que son explotadas por gente foránea. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.